Esta es una grabación de LibriBox. Todas las grabaciones de LibriBox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriBox.org. Grabada por Arturo. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo I De lo que el cura y el barbero pasaron con Don Quijote cerca de su enfermedad. Cuenta Cide Amete Benengeli en la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas, pero no por eso dejaron de visitar a su sobrina y a su ama, encargándolas tuviese en cuenta con regalarle, dándole a comer, cosas confortativas y apropiadas para el corazón y el cerebro, de donde proseía, según buen discurso, toda su mala aventura. Las cuales dijeron que así lo hacían y lo harían, con la voluntad y cuidado posible, porque echaban de ver que su señor por momentos iba dando muestras de estar en su entero juicio, de lo cual recibieron los dos gran contentos, por parecerles que habían acertado en haberle traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte de esta tan grande como puntual historia, en su último capítulo. Y así determinaron de visitarle y hacer experiencia de su mejoría, aunque tenían casi por imposible que la tuviese, y acordaron de no tocarle en ningún punto de la andante caballería, por no ponerse a peligro de descoser los de la herida que tan tiernos estaban. Visitaronle, en fin, y halláronle sentado en la cama, vestida una almilla de valleta verde, con un bonete colorado toledano, y estaba tan seco y amojamado que no parecía sino hecho de carne momia. Fueron de él muy bien recebidos, preguntándole por su salud, y él dio cuenta de sí y de ella con mucho juicio y con muy elegantes palabras, y en el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llaman razón de Estado y modos de gobierno, enmendando este abuso y condenando aquel, reformando una costumbre y desterrando otra, haciéndose cada uno de los tres un nuevo legislador, un licurgo moderno o un solón flamante. Y de tal manera renovaron la república, que no pareció sino que la habían puesto en una fragua y sacado otra de la que pusieron. Y habló don Quijote con tanta discreción en todas las materias que se tocaron, que los dos examinadores creyeron indubitadamente que estaba del todo bueno y en su entero juicio. Halláronse presentes a la plática la sobrina y ama, y no se hartaban de dar gracias a Dios de ver a su señor con tan buen entendimiento. Pero el cura, mudando el propósito primero, que era de no tocarle en cosas de caballerías, quiso hacer de todo en todo experiencia si la sanidad de don Quijote era falsa o verdadera. Y así, de lance en lance, vino a contar algunas nuevas que habían venido de la corte, y entre otras, dijo que se tenía, por cierto, que el turco bajaba con una poderosa armada y que no se sabía su designio, ni a dónde había de descargar tan gran nublado. Y, con este temor, con que casi cada año nos toca arma, estaba puesta en ella toda la cristiandad, y su majestad había hecho proveer las cosas de Nápoles y Sicilia y la isla de Malta. A esto respondió don Quijote. Su majestad ha hecho como prudentísimo guerrero en proveer sus estados con tiempo, porque no le haya desapercibido el enemigo. Pero si me tomara mi consejo, aconsejárale yo que usara de una prevención, de la cual su majestad la hora de agora debe estar muy ajeno de pensar en ella. Apenas oyó esto el cura cuando dijo entre sí, Dios te tenga de su mano, pobre don Quijote, que me parece que te despeñas de la alta cumbre de tu locura hasta el profundo abismo de tu simplicidad. Mas el barbero, que ya había dado en el mismo pensamiento que el cura, preguntó a don Quijote cuál era la advertencia de la prevención que decía era bien se hiciese. Quizá podría ser tal que se pusiese en la lista de los muchos advertimientos impertinentes que se suelen dar a los príncipes. El mío, señor rapador, dijo don Quijote, no será impertinente, sino perteneciente. No lo digo por tanto, replicó el barbero, sino porque tiene mostrado la experiencia que todos o los más árbitrios que se dan a su majestad o son imposibles o disparatados o en daño del rey o del reino. Pues el mío, respondió don Quijote, ni es imposible ni disparatado, sino el más fácil, el más justo y el más mañero y breve que puede caber en pensamiento de arbitrante alguno. —Ya tarda en decir vuestra merced, señor don Quijote —dijo el cura. —No querría —dijo don Quijote— que le dijese yo aquí ahora y amaneciese mañana en los oídos de los señores consejeros y se llevase otro las gracias y el premio de mi trabajo. —Por mí —dijo el barbero— doy la palabra para aquí y para delante de Dios de no decir lo que vuestra merced digere a rey, ni a roque, ni a hombre terrenal. Juramento que aprendí del romance del cura que en el prefacio avisó al rey del ladrón que le había robado las cien doblas y la sumula la andariega. —No sé historias —dijo don Quijote— pero sé que es bueno ese juramento en fe de que sé que es hombre de bien el señor barbero. —Cuando no lo fuera —dijo el cura— yo le abono y salgo por él que en este caso no hablará más que un mudo so pena de pagarlo juzgado y sentenciado. —¿Y a vuestra merced? ¿Quién le fías, señor cura? —dijo don Quijote. —Mi profesión —respondió el cura— que es de guardar secreto. —Cuerpo de tal —dijo a esta sazón don Quijote— hay más si no mandar su majestad por público pregón que se junten en la corte para un día señalado todos los caballeros andantes que vengan por España y que aunque no viniesen sino media docena tal podría venir entre ellos que sólo bastase a destruir toda la potestad del turco? —Estenme vuestras mercedes atentos y vayan conmigo. —Por ventura es cosa nueva deshacer un solo caballero andante un ejército de doscientos mil hombres como si todos juntos tuvieran una sola garganta o fueran hechos de alfeñique. —Si no, díganme, ¿cuántas historias están llenas de estas maravillas? —Había, en hora mala para mí, que no quiero decir para otro, de vivir hoy el famoso don Belianís o alguno de los del innumerable linaje de Amadís de Gaula, que si alguno de estos hoy viviera y con el turco se afrontara, a fe que no le arrendara la ganancia. —Pero Dios mirará por su pueblo y deparará a alguno que, si no tan bravo como los pasados andantes caballeros, a lo menos no le será inferior en el ánimo, y Dios me entiende y no digo más. —¡Ay! —dijo a este punto la sobrina— que me maten si no quiere mi señor volver a ser caballero andante. —A lo que dijo don Quijote— —Caballero andante, he de morir, y baje o suba el turco cuando él quisiese, cuan poderosamente pudiere, que otra vez digo que Dios me entiende. —A esta sazón—dijo el barbero— suplico a vuestras mercedes que se me dé licencia para contar un cuento breve que sucedió en Sevilla, que, por venir aquí como de molde, me da gana de contarle. Dio la licencia a don Quijote y el cura y los demás le prestaron atención, y él comenzó de esta manera. En la casa de los locos de Sevilla estaba un hombre a quien sus parientes habían puesto allí por falto de juicio. Era graduado en Cárones por Osuna, pero, aunque lo fuera por Salamanca, según opinión de muchos, no dejará de ser loco. Este tal graduado, al cabo de algunos años de recogimiento, se dio a entender que estaba cuerdo y en su entero juicio, y con esta imaginación escribió al arzobispo suplicándole encarecidamente y con muy concertadas razones le mandase sacar de aquella miseria en que vivía, pues por la misericordia de Dios había ya cobrado el juicio perdido, pero que sus parientes, por gozar de la parte de su hacienda, le tenían allí y, a pesar de la verdad, querían que fuese loco hasta la muerte. El arzobispo, persuadido de muchos billetes concertados y discretos, mandó a un capellán suyo se informase del retor de la casa si era verdad lo que aquel licenciado le escribía y que a sí mismo hablase con el loco y que si le pareciese que tenía juicio, le sacase y pusiese en libertad. Hízolo así el capellán y el retor le dijo que aquel hombre aún se estaba loco, que puesto que hablaba muchas veces como persona de gran entendimiento, al cabo disparaba con tantas necedades que en muchas y en grandes igualaban sus primeras discresiones, como se podía hacer la experiencia hablándole. Quiso hacerla el capellán y poniéndole con el loco, habló con él una hora y más, y en todo aquel tiempo jamás el loco dijo razón torcida ni disparatada. Antes habló tan atentadamente que el capellán fue forzado a creer que el loco estaba cuerdo. Y entre otras cosas que el loco le dijo fue que el retor le tenía ojeriza por no perder los regalos que sus parientes le hacían porque dijesen que aún estaba loco y con lúcidos intérvalos, y que el mayor contrario que en su desgracia tenía era su mucha hacienda, pues por gozar de ella sus enemigos ponían dolo y dudaban de la merced que nuestro señor le había hecho en volverle de bestia en hombre. Finalmente, él habló de manera que hizo sospechoso al retor, codiciosos y desalmados a sus parientes y a él tan discreto que el capellán se determinó a llevársele consigo y que el arzobispo le viese y tocase con la mano la verdad de aquel negocio. Con esta buena fe, el buen capellán pidió al retor mandase dar los vestidos con que allí había entrado el licenciado. Volvió a decir el retor que mirase lo que hacía porque sin duda alguna el licenciado aún se estaba loco. No sirvieron de nada para con el capellán las prevenciones y advertimientos del retor para que dejase de llevarle. Obedeció el retor viendo ser orden del arzobispo. Pusieron al licenciado sus vestidos que eran nuevos y decentes y, como él se vio vestido de cuerdo y desnudo de loco, suplicó al capellán que por caridad le diese licencia para ir a despedirse de sus compañeros los locos. El capellán dijo que él le quería acompañar y ver los locos que en la casa había. Subieron, en efecto, y, con ellos algunos que se hallaron presentes, y llegando el licenciado a una jaula a donde estaba un loco furioso, aunque entonces sosegado y quieto, le dijo, Hermano mío, mire si me manda algo, que me voy a mi casa, que ya Dios ha sido servido por su infinita bondad y misericordia, sin yo merecerlo, devolverme mi juicio. Ya estoy sano y cuerdo, que acerca del poder de Dios ninguna cosa es imposible. Tenga grande esperanza y confianza en él, que, pues a mí me ha vuelto a mi primer estado, también le volverá a él si en él confía. Yo tendré cuidado de enviarle algunos regalos que coma, y cómalos en todo caso, que le hago saber que imagino como quien ha pasado por ello, que todas nuestras locuras proceden de tener los estómagos vacíos y los cerebros llenos de aire. Esfuércese, esfuércese, que el decaecimiento en los infortunios apoca la salud y acarrea la muerte. Todas estas razones del licenciado escuchó otro loco que estaba en otra jaula, frontero a la del furioso, y levantándose de una estera vieja donde estaba echado y desnudo en cueros, preguntó a grandes voces quién era el que se iba sano y cuerdo. El licenciado respondió, yo soy, hermano, el que me voy, que ya no tengo necesidad de estar más aquí, por lo que doy infinitas gracias a los cielos que tan grande merced me ha hecho. Mirad lo que decís, licenciado, no os engañe el diablo, replicó el loco. Sosegad el pie, y está os quedito en vuestra casa, y ahorraréis la vuelta. Yo sé que estoy bueno, replicó el licenciado, y no habrá para qué tornar y andar estaciones. Vos, bueno, dijo el loco, ahora bien, ello dirá, andad con Dios, pero yo os voto a Júpiter, cuya majestad yo represento en la tierra, que por sólo este pecado que hoy comete Sevilla, en sacaros de esta casa y en teneros por cuerdo, tengo que hacer un tal castigo en ella, que quede memoria del por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿No sabes tú, licenciadillo menguado, que lo podré hacer, pues como digo, soy Júpiter tonante, que tengo en mis manos los rayos abrazadores con que puedo y suelo amenazar y destruir el mundo? pero con una sola cosa quiero castigar a este ignorante pueblo y es con no llover en él ni en todo su distrito y contorno por tres enteros años, que se han de contar desde el día y punto en que ha sido hecha esta amenaza en delante. ¿Tú libre, tú sano, tú cuerdo y yo loco y yo enfermo y yo atado? así pienso llover como pensar ahorcarme. A las voces y a las razones del loco estuvieron los circunstantes atentos, pero nuestro licenciado volviéndose a nuestro capellán y haciéndole de las manos le dijo, no tenga vuestra merced pena, señor mío, ni haga caso de lo que este loco ha dicho, que si él es Júpiter y no quisiere llover, yo que soy Neptuno, el padre y el dios de las aguas, yo veré todas las veces que se me antoje y fuera en menester. A lo que respondió el capellán, con todo eso, señor Neptuno, no será bien enojar al señor Júpiter, vuestra merced se quede en su casa, que otro día, cuando haya más comodidad y más espacio, volveremos por vuestra merced. Rióse el retor y los presentes, por cuya risa se medio corrió el capellán, desnudaron al licenciado, quedose en casa y acabose el cuento. Pues, este es el cuento, señor barbero, dijo don Quijote, que por venir aquí como de molde no podía dejar de contarle. ¡Ah, señor rapista, señor rapista, y cuán ciego es aquel que no ve por tela de sedazo! ¿Y es posible que vuestra merced no sabe que las comparaciones que se hacen de ingenio a ingenio, de valor a valor, de hermosura a hermosura, y de linaje a linaje, son siempre odiosas y mal recibidas? Yo, señor barbero, no soy Neptuno, el dios de las aguas, ni procuro que nadie me tenga por discreto no lo siendo. Sólo me fatigo por dar a entender al mundo en el error en que está en no renovar en sí el felicísimo tiempo donde campeaba la orden de la andad de caballería. Pero no es merecedora la depravada edad nuestra de gozar tanto bien como el que gozaron las edades donde los andantes caballeros tomaron su cargo y echaron sobre sus espaldas la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el socorro de los huérfanos y pupilos, el castigo de los soberbios y el premio de los humildes. Los más de los caballeros que ahora se usan antes les crujen los damascos, los brocados y otras ricas telas de que se visten que la malla con que se arma. Ya no hay caballero que duerma en los campos, sujeto al rigor del cielo, armado de todas armas desde los pies a la cabeza y ya no hay quien sin sacar los pies de los estribos arrimando a su lanza sólo procure descabezar como dicen el sueño, como lo hacían los caballeros andantes. Ya no hay ninguno que saliendo de este bosque entre en aquella montaña y de ahí pise una estéril y desierta playa del mar las más veces proceloso y alterado y hallando en ella y en su orilla un pequeño batel sin remos vela mástil ni jarcia alguna con intrépido corazón se arroje en él entregándose a las implacables olas del mar profundo que ya le suben al cielo y ya le bajan al abismo y él puesto en pecho a la incontrastable borrasca cuando menos se cata se halla tres mil y más leguas distante del lugar donde se embarcó y saltando en tierra remota y no conocida le suceden cosas dignas de estar escritas no en percaminos sino en bronces mas ahora ya triunfa la pereza de la diligencia la ociosidad del trabajo el vicio de la virtud la arrogancia de la valentía y la teórica de la práctica de las armas que solo vivieron y resplandecieron en las edades de oro y en los andantes caballeros sino dígame quien más honesto y más valiente que el famoso Amadís de Gaula quien más discreto que Palmerín de Inglaterra quien más acomodado y manual que Tirante el Blanco quien más galán que Lisuarte de Grecia quien más acuchillado ni acuchillador que Don Belianís quien más intrépido que Perión de Gaula o quien más acometedor de peligros que Félix Marte de Ircania o quien más sincero que Esplandeán quien más arrojado que Don Cirongilio de Tracia quien más bravo que Romadonte quien más prudente que el rey sobrino quien más atrevido que Reinaldos quien más invencible que Roldán y quien más gallardo y más cortés que Rugero de quien descienden hoy los duques de Ferrara según Turpín en su cosmografía todos estos caballeros y otros muchos que pudiera decir señor cura fueron caballeros andantes luz y gloria de la caballería de estos o tales como estos quisiera yo que fueran los de mi arbitrio que hacerlo su majestad se hallara bien servido y ahorrara de mucho gasto y el turco se quedara pelando las barbas y con esto no quiero quedar en mi casa pues no me saca el capellán de ella y si su Júpiter como ha dicho el barbero no lloviere aquí estoy yo que lloveré cuando se me antoje digo esto porque sepa el señor vacía que la entiendo en verdad señor Don Quijote dijo el barbero que no lo dije por tanto y así me ayude Dios como fue buena mi intención y que no debe vuestra merced sentirse si puedo sentirme o no respondió Don Quijote yo me lo sé a esto dijo el cura aún bien que yo casi no he hablado palabra hasta ahora y no quisiera quedar con un escrúpulo que me arroe y escarba la conciencia nacido de lo que aquí el señor Don Quijote ha dicho para otras cosas más respondió Don Quijote tiene licencia el señor cura y así puede decir su escrúpulo porque no es de gusto andar con la conciencia escrupulosa pues con este beneplácito respondió el cura digo que mi escrúpulo es que no me puedo persuadir en ninguna manera a que toda la caterva de caballeros andantes que vuestra merced señor Don Quijote ha referido hayan sido real y verdaderamente personas de carne y hueso en el mundo antes imagino que todo eso es ficción fábula y mentira y sueños contados por hombres despiertos o por mejor decir medio dormidos ese es otro error respondió Don Quijote en que ha caído muchos que no creen que haya habido tales caballeros en el mundo y yo muchas veces con diversas gentes y ocasiones he procurado sacar a la luz de la verdad este casi común engaño pero algunas veces no he salido con mi intención y otra sí sujetándola sobre los hombros de la verdad la cual verdad es tan cierta que estoy por decir que con mis propios ojos vi a Amadís de Gaula que era un hombre alto de cuerpo blanco de rostro bien puesto de barba aunque negra de vista entre blanda y rigurosa corto de sazones tardo en airarse y presto en deponer la ira y del modo que he delineado a Amadís pudiera a mi parecer pintar y descubrir todos cuantos caballeros andantes andan en las historias en el orbe que por la aprehensión que tengo de que fueron como sus historias cuentan y por las hazañas que hicieron y condiciones que tuvieron se pueden sacar por buena filosofía sus facciones sus colores y estaturas ¿qué tan grande le parece a vuestra merced mi señor don Quijote? preguntó el barbero debía de ser el gigante morgante en esto de gigantes respondió don Quijote hay diferentes opiniones si los ha habido o no en el mundo pero la santa escritura que no puede faltar un átomo en la verdad nos muestra que los hubo contándonos la historia de aquel filesteazo de Golías que tenía siete codos y medio de altura y que es una desmesurada grandeza también en la isla de Sicilia se han hallado canillas y espaldas tan grandes que su grandeza manifiesta que fueron gigantes sus dueños y tan grandes como grandes torres que la geometría saca esta verdad de duda pero con todo esto no sabré decir con certidumbre qué tamaño tuviese morgante aunque imagino que no debió de ser muy alto y muéveme a ser de este parecer hallara en la historia donde se hace mención particular de sus hazañas que muchas veces dormía debajo de techado y pues hallaba casa donde cupiese claro está que no era desmesurada su grandeza así es dijo el cura el cual gustando de oírle decir tan grandes disparates le preguntó qué sentía acerca de los rostros de Reinaldos de Montalbán y de Don Rolnán y de los demás doce pares de Francia pues todos habían sido caballeros andantes de Reinaldos respondió Don Quijote me atrevo a decir que era ancho de rostro de color bermejo los ojos bailadores y algo saltados puntuoso y colérico en demasía amigo de ladrones y de gente perdida de Roldán o Rotolando o Orlando que con todos estos nombres nombran las historias soy de parecer y me afirmo que fue de mediana estatura ancho de espalda algo estebado moreno de rostro y barbitaeño belloso en el cuerpo y de vista amenazadora corto de razones pero muy comedido y bien criado si no fue roldán más gentil hombre que vuestra merced ha dicho replicó el cura no fue maravilla que la señora angélica la bella le desdeñase y dejase por la gala brío brío y donaire que debía de tener el morillo barbiponiente a quien ella se entregó y anduvo discreta de anamar antes la blandura de medoro que la aspereza de roldán esa angélica respondió don Quijote señor cura fue una doncella distraída andariega y algo antojadiza y tan lleno dejó el mundo de sus impertinencias como de la fama de su hermosura despreció mil señores mil valientes y mil discretos y contentóse con un pajecillo barbilucio sin otra hacienda ni nombre que el que le pudo dar de agradecido la amistad que guardó a su amigo el gran cantor de su belleza el famoso adiósto por no atreverse o por no querer cantar lo que a esta señora le sucedió después de su ruin entrego que no debieron ser cosas demasiadamente honestas la dejó donde dijo y como del catay recibió el cetro quizá otro cantará con mejor plectro y sin duda que esto fue como profecía que los poetas también se llaman bates que quiere decir adivinos veese esta verdad clara porque después acá un famoso poeta andaluz lloró y cantó sus lágrimas y otro famoso y único poeta castellano cantó su hermosura dígame señor don quijote dijo a esta sazón el barbero no ha habido algún poeta que haya hecho alguna sátira a esa señora angélica entre tantos como la han alabado bien bien creo yo respondió don quijote que si sacripante o roldán fueran poetas que ya me hubieran jabonado a la doncella porque es propio y natural de los poetas desdeñados y no admitidos de sus damas fingidas o fingidas en efecto de aquellos a quien ellos escogieron por señoras de sus pensamientos vengarse con sátiras y líbelos venganza por cierto indigna de pechos generosos pero hasta ahora no ha llegado a mi noticia ningún verso infamatorio contra la señora angélica que trujo revuelto el mundo milagro dijo el cura y en esto oyeron que la ama y la sobrina que ya habían dejado la conversación daban grandes voces en el patio y acudieron todos al ruido fin de capítulo primero y y y y y y y